Las redes sociales señores están en fuego, on fire, por un vídeo de un supuesto atraco en medio de una transmisión de un programa del medio Nuevo Diario. Nuevo Diario que tiene además de su periódico digital una plataforma de radio y de streaming que es muy seguida por supuesto y que tiene una programación muy diversa. En este caso el programa que se estaba llevando a cabo lo estaban haciendo en las inmediaciones de Cristo Park, en Cristo Rey y el programa estaba comandado entre otros por Jaime Rincón. Entra un tipo con una pistola, pistola en mano, con una camisa, con una careta y asalta a estos comunicadores. Tuvo su efecto este atraco, hubo mucha gente que lo creyó, de hecho el mismo comunicador Jaime Rincón escribió un tuit de agradecimiento a la gente que estaban bien y que incluso creo que hasta reveló una suerte de plan, de algo que tuvo que hacer luego del asalto. Y bueno, la gente se fue creyendo el asunto. Hubo otra horda tuitera que empezó a deconstruir el hecho en sí mismo y dijeron, bueno, ¿cómo un atracador entra con camisa? Hubo también en los grupos privados, en grupos de WhatsApp, por ejemplo, en lo que estoy, pues yo dije la hipótesis, oye, me parece raro porque la careta me parece a lo del asalto aquel del Banco del Progreso. Está extraño eso, ¿eh? Cuidado si es a propósito de la película que esto viene. Y señores, a las horas y luego de tener mucho impacto el asunto, pues se destapa, así se va revelando, y el mismo director de una película que se va a estrenar próximamente, que se llama, y también es un humorista, entertainer, Jocelyn Hernández, que es el realizador de este filme, que se llama Salto en Progreso, pues él desmontó el asunto, dijo que sí, que fue un experimento social, y que el fin era ver cómo reacciona la gente 30 años después cuando se hace un asalto, no sé, supongo que en transmisión, o cuando tiene, la reacción de la gente 30 años después cuando se hace un asalto. Algo que me parece un poco, un poco absurdo, pero bueno, el punto es que él dice que él se, sí, y que el presidente Abinader estuvo pendiente del asunto para que se resuelva, y bueno, él trató de, de verdad, de limar el asunto, de parar el asunto ahí. Luego surgieron muchísimas reacciones de la gente diciendo ese tipo de relajo no se hace, ese tipo de experimentos sociales muy peligroso, porque pudo haber tenido un desenlace fatal, y yo creo que sí, puede ser, porque un desenlace fatal puede ocurrir si de repente alguien que no entiende lo que estaba pasando en las inmediaciones, pues saca un arma y se dispone a liquidar al supuesto asaltante. Bueno, eso, eso también es cierto. Pero yo lo que quiero plantearte, Maracayo, es la reacción de la gente ante este experimento social y de muchos comunicadores y de plataformas que, bueno, hacen unos shows que ni un experimento social. O sea, yo no sé, a mí, tú me preguntarás, bueno, Edwin, esa tú crees que es en la forma. Bueno, a mí no me gusta. O sea, no me gusta cómo lo hace Diosel Hernández, pues porque fue un hecho real, perdieron la vida personas en medio de ese lamentable asalto. Creo que no se manejó de la mejor manera. Yo creo que los militares decidieron muy rápido liquidar a ese hombre. Creo que pudo haberse hecho de otra manera, fue muy temeraria, a mi modo de ver. Por lo tanto, hay deudores, ¿no?, morales, familiares, hay dolientes. Y yo creo que por ahí es con lo que yo no estaría de acuerdo. Ahora bien, ¿cuál es, señores, el asunto? Porque este tipo de experimento social, que él dijo experimento social, pero al final del día es una publicidad disruptiva. ¿Por qué con el fin de que apoyen, de que vayan a ver mi película? Un experimento social, generalmente, no tiene un fin tan frontalmente mercurial. No sé si me voy a entender. No tiene un fin tan metálico. No, se supone que no lo tiene. No lo tiene, aunque, a ver, cuando un medio hace un experimento social, sí lo tiene, porque sube rating, porque llama la atención. Eso es un gancho, pero no puede ser tan frontal. Si no, no es un experimento social. Pero, ¿qué hace un medio haciendo un experimento social? Si un experimento social es un asunto científico, sociológico. Exactamente. Que deben hacerlo los especialistas en eso. Que debería hacerlo. Para un fin, para un fin que dé al bienestar común, ¿no? Exactamente. Un experimento social para un resultado y buscar soluciones, una problemática social. Sí. Ese término se ha relajado aquí en este país. Claro, se ha prostituido un experimento social. Eso es publicidad disruptiva para tu medio, para tu canal de YouTube, para tu cuenta de Instagram. Eso es, sencillamente, para jalar, para buscar views. Pero en este marasmo... O una excusa cuando algo sale mal. Exacto. Una excusa cuando algo sale mal. El botón del pánico. El experimento social. El que apretó José Hernández, que es lo que uno puede criticar. Pero en este marasmo de búsqueda de views, también entra el mismo Ministerio de Interior y Policía. Porque dice que eso es una falta de respeto, muchísimas cosas, partiendo moral, y que van a investigar. ¿Qué es lo que tuve que investigar? Yo no entiendo. ¿Qué diablo tuve que investigar? O sea, también se están sumando al... ¿Tú entiendes? Se están sumando al engagement que produce esta vaina. A este empuje que produce la noticia. Tiene muchas cosas que hacer. La delincuencia aquí no descansa. O sea, planifiquen bien su asunto y siga trabajando. Hay muchas cosas pendientes. Que uno siente que no ha hecho muchas cosas el Ministerio de Interior y Policía, Chubasque, para estar ocupándose mucho rato de esta vaina. No, pero vamos a esperar el informe que arroja la investigación del Ministerio de Interior y Policía. Cuando el informe que arroje sea, bueno, mediante nuestra investigación, hemos determinado que esto fue un acto publicitario. Un experimento social. Sí. Un acto publicitario. Publicidad disruptiva. Van a someter a los dueños del medio, a Percio Maldonado, a su hijo, a Jaime Rincón, que lo dirigen, que dirige el medio, de la parte digital. Ahora, te voy a decir algo. El mayor perjudicado aquí es el medio, definitivamente. Sí, se jodió. Esos cuartos que cogió para eso fue más la sal que el chivo. Y realmente sí le funcionó a la publicidad a estos panas, porque por lo que tú lo quieras ver, que lo están acusando a los directivos de la película, de que eso es un abuso, de que... Pero tiene a todo el mundo hablando de eso y de su película, que seguramente el 99% de la población dominicana no sabía nada de esa película. Y mierda. Porque aquí no... Las producciones, especialmente las producciones cinematográficas que se hacen con la ley, no contemplan un presupuesto para publicidad. Por eso es que aquí, en este país, se están haciendo más de 30 películas al año y las personas se enteran de dos o tres películas, de las que hacen las figuras más conocidas en el país. Y esta película resultó esto... Le resultó al pan, o sea, todo el mundo está hablando de eso. Y algo tiene que reflejarse en las salas de cine. Yo recuerdo cuando trabajaba en Coral, la productora de películas del grupo Corripio, cuando estrenamos la película Un Cuarto de Josué, hicimos algo parecido, una campaña parecida. Obviamente, no tan delicado, porque el problema de aquí es que involucró un arma de fuego, un asunto que, muy bien como tú dices, eso podía pasar algo grave ahí. Yo recuerdo que en Un Cuarto de Josué pusimos al protagonista, fue una campaña, no recuerdo la publicitaria que contratamos para eso, pero fue una campaña donde pusimos al protagonista de la película a declararle su amor con un cartel gigante encima de la azotea de Unicentro Plaza. Y a vociarles, fulana, tío, te amo, por favor. La gente empezó espontáneamente desde abajo a grabar y se hizo viral. Y hicimos como una historia de que ellos se iban a encontrar luego en Ágora y que Dulcita era la protagonista de la película. Y duramos como un par de días en eso y la gente se creyó eso. Y fíjate, eso me parece que era una campaña, como te digo, menos nociva que este asunto. Pero tú sabes qué pasó. Eso le afectó a la película. Porque la gente se decepcionó cuando se dio cuenta de que todo era mentira, de que todo era una promoción para una película. Y la gente se decepcionó. ¿Y le afectó entonces al nivel de...? Puede que no se le afecte a Marcai entonces. Fue mucha gente, pero yo creo que no para las expectativas que teníamos por el éxito de la campaña publicitaria, porque realmente se hizo viral aquella vez. Pero bueno, lo que pasa es que esto obviamente es el concepto de esta película, de José Hernández, el director. De José Hernández. José Hernández. Como es un tema que muchas personas recuerdan, el tema del asalto al progreso. Pues yo creo que sí, que va a despertar mucho interés. ¿Tú crees que vaya a despertar mucho interés? ¿Tú crees que...? Bueno, vamos, es que los números de las películas dominicanas de ese tipo, que es un drama, que no son películas, una comedia, Robertico, ni que sale en una de estas figuras, boca de piano. Bueno, el problema de asistencia de ese tipo de película tiene que rondar en los, con tu promedio, 4.000, 5.000 personas. 4.000, 5.000 personas. Eso es lo que ellos iban a meter en la sala de cine sin esta publicidad. Yo creo que con esta publicidad pueden triplicar eso y ya van ganando. Y triplicar estamos hablando de meter 15.000 personas, que prácticamente no es nada. Pero repito, aquí este tipo de películas, el promedio son 4.000, 5.000 personas para que vean. O sea, el cine dominicano no está metiendo a nadie en la sala de cine. Experimento social es lo que hizo el comunicador legendario argentino, Mario Pergolini, por allá por 1993 o 92, cuando en Radio Nacional él dice, señores, ha perdido la vida Phil Collins. Y la gente se, oh, ¿cómo va a ser? Ha perdido la vida Phil Collins. Estamos hablando de una época en la que todavía no había llegado el internet. Eso causó una conmoción maracayo increíble. Lo llama el director de la emisora y le dice, pero, ¿cómo va a ser? Dice, mira, no ha fallecido, no ha perdido la vida Phil Collins. Yo esto estoy inventándolo. Pero vamos a darle, vamos a darle tiempo a ver a dónde escala esto. Porque su programa, que eran irreverentes, atrevidos, permitía inclusive eso. Bueno, los medios de comunicación maracayo se hicieron eco del asunto y empezaron a investigar, o sea, empezaron a hablar de la vida de Phil Collins. Empezaron a meter más cosas, más cosas, más cosas, a buscar más cosas, más cosas, más cosas. Pero nada tenía que ver con investigar si en esencia él perdió la vida o no. Si no va a decir, Phil Collins, lamentamos mucho su fallecimiento. Ah, los medios, todo aquello. Como creo que al otro día fue que dice Mario Pergolini, señores, lo que yo dije ayer no es un bulo, es una mentira, él no ha fallecido. Pero lo interesante es que todos los medios de comunicación en Argentina se hicieron eco de esto. Y nadie me llamó, nadie llamó siquiera al manager de Phil Collins para saber si esto fue cierto. Sencillamente, por tener la primicia, se mataron unos con otros. Nadie, nadie me llamó, más que el director de esta emisora, para saber si lo que yo dije era cierto. Eso es un verdadero experimento social. O el de Orson Welles. El de Orson Welles. Claro, con la guerra de los mundos. El hombre monta la famosa, el famoso, la famosa historia, ¿no? La novela de unos extraterrestres que invaden la Tierra y lo hizo también, fue en radio, ese era el medio más potente. Y se hizo en radio y la gente se volvió loca. La gente se volvió loca y empezó a marcharse de la casa espavorida y todo porque sentían que era tan real que no, aquí están los extraterrestres. Llegaron aquí. Esto es un desastre. Y hubo que, bueno, que decirle a la gente, espérense, espérense, que esto es una dramatización. Las autoridades y todo el mundo. Esos son verdaderos experimentos sociales. O sea, que en esta época de redes sociales y de proliferación obscena y asquerosa de las imágenes, no es verdad que un experimento social pueda prosperar más allá de la publicidad disruptiva. Mira, y volviendo a lo de aquí, lo del nuevo diario, que los comunicadores que estaban en la cabina móvil declararon, bueno, ellos no han declarado, pero sí el director de este asunto de la película dijo que los actores no sabían, que, perdón, que los conductores del programa no sabían nada. No sabían, no sabían nada, porque lo hicimos así para hacerlo más orgánico. Pero obviamente eso es mentira. Claro. Tú no te vas a arriesgar a que ellos no sepan nada porque tú no sabes la reacción que puede tener una persona así. La reacción violenta o incluso un ataque al corazón le puede dar, ¿ah? ¿Tú no sabes? No, no. No creo que... Yo creo que ahí no. Se pasó de roca a Josel ahí. Pero lo que me dice esto es que, bueno, si Josel tuvo que decir que, bueno, ellos no sabían nada, evidentemente es para protegerlos a ellos de la ola de críticas que esto le ha generado y son personas que viven de la comunicación, de la credibilidad. De la credibilidad, exactamente. Pero vamos a ver, o sea, nadie va a creer eso. Es peor. Están mintiendo. Ustedes sabían, ustedes sabían. Lo más responsable es decir, bueno, sí, nos equivocamos, discúlpenme, como lo hizo el director del nuevo diario, que pidió disculpas y, ¿me entiendes? Pero no sé quién hacer ustedes salir. Es decir, si pidió disculpas el dueño del medio, quien es, repito, el más afectado en este asunto, se van a salir ustedes. Que aceptaron eso ahí. Y que es su programa, es su programa, ¿eh? Y ustedes aceptaron eso. No, no. Dije que nosotros no sabíamos nada de esa vaina. No. Y tú sabes que a mí lo que me da es cuerda, porque, y una vez, y nueva vez, está flotando por ahí la ley 1-24, esa que nos obliga a ser chivatos involuntariamente del gobierno y que tenemos toda nuestra privacidad a merced de la Dirección Nacional de Inteligencia, José Maracayo. Uno de los que más critican a esa sentencia y que están en contra de ella es precisamente el dueño de ese medio, Percio Maldonado, que me parece que sigue siendo presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y que en un medio de él se da una rata de día de esta forma. Sí, eso. ¿No entiendes? El experimento social fue para él mismo. El experimento social fue para él mismo. Debió aprender mucho. Exactamente. Entonces, yo creo que moralmente, inclusive, frente a usted que está en contra de esta vaina, como debe ser, es un revés. Es un revés. Pero pidió disculpas. Pero pidió disculpas. Los comunicadores dijeron, no, nosotros no sabíamos eso. Exactamente. Pero por lo menos pidió disculpas. Pero no deja de ser un revés. Esta es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo. Gracias. Gracias.